Bueno, el fútbol visto de este fútbol va a ser este sábado, primero que nada. Las listas de Buena Fe se encuentran acá en la Subsecretaría de Esportes, para los chicos que quieran participar del evento. Las edades son de 14 a 21 años. Las mujeres son liberadas, ya hemos hecho la primera edición el mes de marzo. Salió muy bueno, fueron chicos de las escuelas. La verdad que estuvo muy entretenido, con premios, acá los tenemos los premios. La idea del fútbol mixto es que hayan equipos de 3 varones jugando en cancha y 2 mujeres, en los cuales los goles de las mujeres valen dobles, así eso lo hace más competitivo para las mujeres y para los varones. La idea es que se armen equipitos de 10 máximo, para participar del evento que se va a realizar este sábado a partir de las 18 horas, en el CEF Adrián Mercado. Bueno, el plazo para inscribirse lo vamos a hacer hasta el jueves. Este jueves 18, sin falta, la lista de Buena Fe se entreganarán, se esperarán acá en la Subsecretaría de Deportes para realizar los pictures, por si hay muchos equipos. Si no, por ahí se puede tirar un plazo hasta el día sábado, que va a ser el día, y armaremos todo ahí. Pero lo ideal sería que este jueves 28 estén acá en las listas de Buena Fe, en la Subsecretaría de Deportes. Pueden acercarse un delegado con los nombres de todo y anotarlos acá. Las mujeres son liberadas, pueden, o sea, de todas las edades, ya que tienen más o menos un nivel igualitario, ¿no? Las mujeres para jugar el fútbol. Y los hombres de 14 a 21 años. Hay reglas distintas porque, o sea, por ejemplo, el gol de las mujeres vale doble. Siempre, para un gol tiene que haber un pase a una mujer. Como se está viendo mucho los torneos de mujeres de fútbol, está bueno también incluir esto del fútbol mixto. Nos parece una idea genial que varones y mujeres estén compitiendo. Las mujeres pueden aprender de los chicos y también sienten la intensidad de lo que es un partido adentro. Obviamente que baja mucho el nivel de presión en el partido y se juegan de una manera tranquila y divertida y todo disfrutan. Y la verdad que los torneos de fútbol mixto que se están organizando desde el área de juventud han salido de 10. Todos los chicos se van felices y contentos y pasan una jornada o un fin de semana haciendo deporte que es lo que nos interesa. ¿El torneo empieza y termina el mismo día? Se va a realizar el sábado y el domingo. El domingo termina. Y si llega a salir una fecha más, lo pasaremos para el próximo sábado. Vamos a ver ahí cómo lo arreglamos. Pero a partir de las 18 vamos a hacerlo hasta que todos los equipos jueguen por lo menos un partido porque va a ir con eliminatoria directa. Así que bueno. ¿Hay un cupo máximo de equipos o se van anotando y entran todos? Vamos a hacer un cupo de 100 chicos contando mujeres por el tema de los seguros. y para que empiecen a incluirse. A mediados que vayan integrándose más a este torneo los chicos vamos a ir agregando más jugadores, más equipos. Depende de la predisposición que tenga cada adolescente. Los invitamos a todos el día sábado, este sábado, a participar del torneo de fútbol mixto que se realizará a partir de las 18 horas en el gimnasio de Adrián Mercado. Municipalidad de Villa Langostura